Asimismo el juez ya ha combinado al cumplimiento de ciertas medidas, entre las más importantes están que Arturo Murillo debe entregar cualquier propiedad involucrada en ese delito de conspiración que hemos mencionado, igualmente tiene que pagar la suma de 532 mil dólares que representan los fondos involucrados en la conspiración y obtenidos por el acusado. Entonces ahora ya sabemos con claridad que el dinero que nos han robado, más de medio millón de dólares se ha ido directamente al señor Arturo Murillo Prejica y por tanto deben ser transferidos estos dineros en su momento, en la siguiente etapa judicial vamos a pelear para que estos dineros sean devueltos a los bolivianos y bolivianas. El Estado boliviano va a requerir con nuestra representación legal la transferencia de esos dineros en el juicio civil y en este mismo proceso penal si es el caso. Al firmar el acuerdo de culpabilidad, reconociendo los delitos indicados, podrías recibir una condena aproximada de seis años de prisión, lo cual se va a establecer, como hemos mencionado un momento atrás, en la sentencia que dijiste el juez federal allá en los Estados Unidos. Queda por último claro que las acusaciones que se han realizado en contra de esta persona, tanto en el país, ustedes recuerden bien, a partir de mayo del año 2019, mayo y junio ha salido este escándalo de los sobreprecios en la compra de activos para poder deprimir a la población en época de pandemia. Esto queda claro que no era ninguna persecución política, amigos bolivianos, bolivianas. Era un tema estrictamente de persecución judicial cuando autoridades involucran en semejante cantidad de escándalos millonarios de desfalco, de sobornos, de cohecho, y una serie de mecanismos que han instrumentalizado al Estado boliviano personalmente, como lo ha hecho el señor Murillo, por ejemplo, al personalmente presionar al Banco Central para las transferencias bancarias.